Es inevitable Mirarte cuando pasas Es inevitable No puedo engañarme Es inevitable Yo no tengo la culpa Cuando volteas y me mandas un mensaje Subliminal de amor ¿Por qué será? Si ya no hay nada en corazón ¿Por qué me llamas? Si lo esculpido de tu cuerpo me reclama Y es lo más lindo y lo más bello del amor ¿Por qué será? Si ya no hay nada en corazón ¿Por qué me llamas? Si lo esculpido de tu cuerpo me reclama Y es lo más lindo y lo más bello del amor ¡Gracias! 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 Es inevitable Yo no tengo la culpa Cuando volteas y me mandas un mensaje Subliminal de amor ¿Por qué será? Si ya no hay nada en corazón ¿Por qué me llamas? Si lo esculpido de tu cuerpo me reclama Y es lo más lindo y lo más bello del amor Caray, caray, ¿qué va a pasar? Es el amor el que reclama Ni tú ni yo somos igual Es el amor el que nos llama Caray, caray, ¿qué va a pasar? Yo no olvido de la pena Caray, qué mujer tan bella Es lo más lindo y lo más bello del amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Cai, 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 cai Cai, 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 cai